Al fin llegamos a la cima del cielo y podrá amarnos Al mundo desafiamos, estamos unidos y enamorados Y aún sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy, aquí estamos amándonos Y tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, te amo cada día más Y tú y yo, sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tan solo por mirar y te, se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte y en mi vida en un instante Y aún sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy, aquí estamos amándonos Y tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, te amo cada día más Y tú y yo, sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el reino de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo y podrá amarnos Y yo, sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, sigues siendo tú, mi sueño eterno